Bien amigos, buenos días. Estamos listos para iniciar la rueda de prensa con el movimiento M88 o lo que queda o lo que va a ser de él. Así que, pues bueno, hay algunas cosas que hay que preguntar, que hay que aclarar, que nos han estado diciendo y que nos han estado pidiendo en redes sociales. Así que, pues bueno, estamos listos para escucharlos y para poder atender lo que viene siendo su petición. Así que, pues en un momento más vamos a iniciar. Te invitamos a compartir esta transmisión. Y nuevamente gracias por su presencia en esta rueda de prensa que, como siempre, cuando hay alguna información importante que darle a la población, pues lo hacemos a través de sus medios de comunicación. El día de hoy, además de los miembros del M88, nos acompaña el licenciado Juan Carlos Sandoval, que es notario público, que también ya forma parte del M88. Y también nos está acompañando el contador público Fernando Estrada, que es el, por así decirlo, el jefe de auditores, porque es la información que queremos proporcionarse el día de hoy. Fernando Estrada es el jefe de auditores que está trabajando ya en la presidencia. Bueno, el motivo de esta reunión, como les decía, es para darles a conocer que finalmente, después de cinco meses, ya inició la auditoría externa. Acuérdense que esto prácticamente era el 24 de junio, cuando empezaban estos movimientos de la solicitud de la auditoría externa. Y finalmente, después de cinco meses, podemos decirles que el lunes inició ya la auditoría externa, en la presidencia municipal, obviamente. Tenemos algunos antecedentes que sí queremos que conozca la población. Nada más una forma de recordatorio muy breve. Hay que recordar que esto inicia por la posible venta de bienes inmuebles para que el ayuntamiento anterior saldara sus deudas, cosa que la población no permitió. Y que en esa reunión de Cabildo se autorizó que se hiciera una auditoría externa, que les repito, finalmente, después de cinco meses, esta auditoría está iniciando. Ese es el objetivo principal del movimiento que se conoce, que Carlos Flores bautizó como M88. Pero, aparte de eso, lo más importante fue el despertar de la población. Ya vemos cómo todas las agrupaciones de la población están muy al pendiente de lo que está sucediendo en la presidencia municipal. Vimos el problema del mercado y otra serie de problemas que se han estado presentando por ahí. Y la gente ya despertó, que era una cosa mucho, muy importante, que deseábamos que sucediera en Jiquilpan. Que no quedáramos dormidos como sucedió en la administración anterior, que hicieron barbaridad y media. Y la población dormida, 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 dormida. El Cabildo siempre levantando la mano a cosas increíbles. Y al final de la administración fue cuando por la población pudimos ya manifestarnos y hacer algo. Bueno, entonces, también platicamos en una de las ruedas de prensa que la revisión que se va a hacer a la administración anterior contemplaba, vamos a decir, tres etapas. La primera etapa era el acta de entrega-recepción con la nueva administración. Cómo recibe la nueva administración y qué deja la administración saliente. Ese es un primer filtro, por así decirlo. El segundo filtro fue la auditoría que realiza o que realizó ya la Auditoría Superior del Estado. Esa auditoría ya se llevó a cabo. No sabemos todavía el resultado. Pero bueno, el presidente en su momento le vamos a pedir que nos informe. Y finalmente, pues la famosa Auditoría Externa, que como estamos platicando, ya inició a partir de lunes y que ahorita le vamos a pedir al contador Fernando Estrada que nos explique qué avances tiene, en qué consiste esta Auditoría Externa, porque es diferente a la auditoría que hace el gobierno del Estado. Yo quiero, antes de ceder el micrófono, yo quiero resaltar algunos puntos de qué pasó con la entrega-recepción de la administración anterior a esta nueva administración. Hay un dictamen que se elaboró. Este dictamen es extraoficial. El dictamen oficial lo tendrá que dar el presidente municipal. Pero hay algunas cosas que son muy importantes de resaltar. La primera es que realmente no hubo entrega. Fue un soberano, una irregularidad completa de cómo dejaron la administración anterior. El ejemplo de esto, creo que ustedes los medios de comunicación lo pudieron exhibir cuando se entraron a la tesorería. Y en la tesorería hubo necesidad, la nueva administración, la nueva tesorera, hubo necesidad de llevar a un notario público para que diera fe de que no dejaron nada. Ni las computadoras dejaron siquiera. Ni información ni nada dejaron. Bueno, pues así como estuvo la tesorería, así estuvieron todos los departamentos. Fue una entrega sucia, irregular completamente. Entonces, hay ese dictamen que, vuelvo a repetir, el presidente municipal tendrá que hacerlo oficial en su momento, pero sí queremos resaltar algunas cosas de los que ahí se salió. En el caso, por ejemplo, en la tesorería, voy a mencionar dos, tres puntitos para no hacer muy larga la reunión. En el caso de la tesorería, un punto nada más, dice, con relación a los inventarios de muebles, de bienes muebles, no se entregó ninguna relación de parte de la tesorería saliente. Dice, se encontró un archivo, nunca tuvieron inventario, según la tesorera, nunca tuvo inventario a su cargo. Se facilitó al área de sindicatura el asignado al área, y revisando, se encontró un archivo firmado oficialmente por la tesorera, donde recibe dicho inventario. O sea, primero dijo que no, ella no había recibido nada. Luego se encuentra un documento donde sí había recibido. Y en esa revisión física, se detectaron varias irregularidades como faltantes de bienes muebles, que ya se informó al área de la sindicatura para su seguimiento correspondiente. Cabe hacer mención que en el periodo de la administración 2018-2021, se compraron bienes como cámaras de video y otros conceptos, los cuales no se encontraron ni en inventario ni físicamente. Otro puntito, así muy rápido, con relación a la tesorería. Dice, se encontró que en la recaudación que corresponde al predial, se reparte el total de lo que ingresa mensualmente, por concepto de gastos de ejecución, entre los integrantes de dicho departamento y la tesorera en turno, aun y cuando el ayuntamiento era evidente que atravesaba por una crisis económica. Es decir, todo lo que entraba por concepto de impuesto predial, se lo repartían entre los del predial y la tesorera. Algunos detalles, nada más, ¿no? Vamos a hablar dos puntitos con relación a obras públicas. Estoy hablando del dictamen de la entrega-recepción. Dice, de obras públicas. Dice, tomando en cuenta que la mayoría de las obras se basaron en el alumbrado público y carecen de información exacta y delimitada para lograr identificar la ubicación concreta de las luminarias en todas y cada una de las obras. Además, sus catálogos de conceptos no están bien especificados, por lo que se vuelve muy complejo su análisis y revisión. O sea, la mayor parte de las obras que se hicieron fue de alumbrado público, pero no dejaron nada para poder revisar con precisión dónde se habían puesto luminarias y en qué condiciones, pues, estaba, ¿no? Hay otra obra que ellos manifiestan que la hicieron. Es ahí, dice, pavimentación. Dice, reposición de superficie afectada por trabajos de rehabilitación en redes por medio de pavimentación en la calle Constitución, en el tramo de la Avenida Las Palmas y calle Miguel Hidalgo, ¿no? Este, en Jiquilpan de Juárez. Dice, el expediente indica que esta obra está terminada y finitada, ¿no? Sin embargo, en la revisión física se detectó que no existe trabajo realizado y no se encontró ningún auxiliar en eso. Obras, este es un ejemplo, que ellos manifestaron que hicieron y que ya revisando la nueva administración físicamente encontraron que no hubo absolutamente nada. Ya para terminar, dice, con relación a las obras que pueden realizarse con recursos federales y estatales. Dice, con relación al recurso de participación federal, estas aportaciones se destinan en parte al gasto de obras públicas, la cual carece de soporte legal y administrativo, de las cuales el arquitecto, el arquitecto encargado de obras públicas de la misión anterior, en su momento niega tener conocimiento de dicha obra y no reconoce haber llevado dichos trámites argumentando que la tesorera en ese momento pagaba obras sin él estar enterado. ¿Ven la gravedad de la situación? O sea, la tesorera hacía y deshacía en cuanto a obras. Bueno, ya lo vimos en cuanto al peredial. Ahora en cuanto a obras. Hacía y deshacía obras sin que el encargado del departamento estuviera al pendiente. Y aquí vuelve a saltar el asunto de las famosas facturas. Dice, cabe mencionar que hay una serie de facturas encontradas en la revisión que nunca se entregaron por parte de la administración saliente y las cuales pertenecen al parecer a una casa habitación a nombre de la persona que fungía como tesorera municipal. Esto está en el dictamen de entrega y recepción. Por último, la cuestión de la oficialidad mayor. Como todos los demás departamentos, el oficial mayor dijo que él acababa de entrar y que él no se hacía responsable de lo que había. ¿Qué dice aquí? Comenta el oficial mayor, en este caso el profesor Oscar Herrera, comentó que él no era responsable de esa área, que él tenía solo tres meses de estar a cargo de la oficialidad mayor, ya que el anterior oficial mayor a él era el señor Víctor Ahmed Guerra Tejeda, quien fue despedido por abuso de confianza y robo al patrimonio del ayuntamiento de Quiquilpan, que supuestamente eso quedó establecido en un acta. No entregó ni relación de personal, ni relación de obra, perdón, de bienes muebles, bienes inmuebles, no entregó nada. Con esto terminamos nada más diciéndoles que en la última reunión de Cabildo que hubo en esta administración, acaba de salir, cosa que no conocían, pues ni nosotros conocíamos ni tampoco los regidores, que hay adeudos muy importantes con relación al pago de trabajadores que fueron despedidos en la mesión anterior y que el presidente no hizo absolutamente ningún caso, no contestó ninguna demanda, no hizo absolutamente nada y que ahorita la nueva administración va a tener que responder para resolver esos asuntos pendientes con los trabajadores despedidos y que implica un gasto muy considerable de recursos que parece ser que los van a tener que pedir prestados porque, pues, bueno, la administración no cuenta con esos recursos, ¿verdad? Esto es un poco de lo que en el acta de entrega-recepción salió. Es algo nada más. Entonces, seguramente hay más cosas. Insisto, el presidente municipal tendrá que dar el informe ya que tenga toda la información completa. Esto es una parte, el primero de los tres filtros que hablábamos. El segundo filtro es el de la Auditoría Superior del Estado que no conocemos aún el resultado, que vamos a esperar ese resultado para que también el presidente nos informe. y finalmente la Auditoría Externa que gracias a la cooperación de la población se pudo juntar los recursos para pagar a los auditores que ya están trabajando en la Presidencia Municipal desde el lunes pasado y aquí, si alguno de mis compañeros no tiene que agregar alguna otra cosa, yo le cedería la palabra al contador Fernando Estrada Fernando Estrada, para que él nos explique el avance de esta Auditoría Externa, cómo va y qué esperamos de esto. Bueno, pues a partir de este lunes 22 iniciamos lo que era la Auditoría Externa que ya veníamos manejando desde hace cinco meses, tres meses, no se había logrado acceder. Es importante aquí resaltar que el gobierno actual nos está dando todas las facilidades necesarias para poder trabajarlo. A partir de este lunes nos dedicamos esta semana al análisis de la información que se tiene. Podemos acceder ya a bodega de almacenaje donde estamos recabando la información necesaria para comenzar a trabajar. Ya tenemos un grupo de cuatro personas trabajando, de hecho ahorita están instalados ahí en Presidencia, se nos otorgó un espacio ahí en Presidencia para poder estar trabajando a gusto y estamos ahorita sobre ese avance. Nosotros creemos que en máximo 45 días vamos a poder estar entregando un dictamen de las revisiones que van a salir a raíz de esta auditoría, como le han llamado. Es importante, se los comentaba ahorita antes de entrar al aire, que la auditoría que estamos haciendo nosotros es diferente a la que ha venido realizando la Auditoría del Estado. ¿Por qué? Lo que nosotros nos basamos es prácticamente un dictamen de origen y aplicación de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos un seguimiento a cada peso que entra a las cuentas del gobierno y en qué se aplica. Hay recursos destinados o etiquetados que ya vienen directamente en qué se van a gastar, pero hay otros de gasto abierto y estamos poniendo mucho énfasis en esa situación. Las cuestiones que comenta el Inge Álvaro y los comentarios que hemos recibido, pues somos muy respetuosos de eso, pero al final nosotros vamos a sacar un dictamen en base a la documentación que estamos recabando. ¿Por qué? Porque es nuestra base física de trabajo. Es importante resaltar que ahorita en las primeras revisiones que hemos hecho, pues sí hay faltante de documentación. Vamos a trabajar por ahí con la tesorera actual para hacer las solicitudes, ya sean a los bancos privados, hablando de estados de cuenta, y de más documentación que necesitemos para que nuestro dictamen esté en lo que nosotros estamos buscando llegar. Entonces, sí es importante diferenciar esa situación. Nuestra forma de trabajo diferenciada totalmente con lo que ya hizo en su momento la auditoría del Estado y lo de nosotros es un dictamen de origen y aplicación de los recursos del gobierno saliente. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esta semana estamos recabando toda esa información y ya tenemos vaciando datos para estar empezando a otorgar actas y vamos a estar entregando análisis de qué es lo que nos está saliendo en esta revisión. Máximo 45 días vamos a contar con el dictamen para hacerlo público también de lo que está saliendo de esta situación. Hola, buen día, Gloria Becerra, periódico liberal. Aquí hay datos muy importantes que acaba de dar el ingeniero Álvaro. Primero, vemos que el M88 ya son muy pocos. Faltan aquí personas que yo creo que por salud no deben de estar ya aquí en este grupo. Segundo, se obtuvo y se logró el que no se vendieran los bienes inmuebles. Pero ahí yo les pregunto ¿qué función va a tener el M88 de aquí en adelante? Vemos que las juntas de cabildo siguen igual levantando el dedo a todo mundo. No hay quien ponga un orden ahí. ¿Qué función van a tener ustedes después de lograr la auditoría? Mira, realmente el M88 termina su actividad con los resultados de la auditoría. Estamos revisando por ahí con algunos compañeros, con el compañero Daniel, otras personas, Daniel el regidor, que hay una forma donde podemos agrupar a la población. ¿Cómo se llama? Observatorio Ciudadano. Se llama Observatorio Ciudadano. Entonces, vamos a terminar con este compromiso que tenemos con la población y vamos a empezar a trabajar terminando esto con la conformación de ese Observatorio Ciudadano que sí es para lo que ustedes luego nos piden. O sea, hay un asunto que está fuera de lo que es la auditoría externa y quieren que el M88 intervenga. Oye, el M88 no se ha manifestado en este asunto, en este otro, en el aumento de salarios, por ejemplo, que acaba de haber en la presidencia municipal, el asunto del mercado, algunos otros conceptos por ahí que pueda haber. ¿Puedes hacer? ¿Cuál es tu postura en este tema? A ver, déjame terminar. El M88 termina con la auditoría externa y terminando esto se integrará el Observatorio Ciudadano que sí podrá estar al pendiente de todo lo que está sucediendo en la presidencia municipal y en la población en general. Por eso se llama Observatorio Ciudadano. Entonces, en el caso de nosotros, insisto y termino, es terminando la auditoría externa, el M88 termina la función por la cual se creó y luego ya tendrá el Observatorio Ciudadano. A ver, me preguntaba... Sí, no, voy a retomar y reformular mi pregunta. Primeramente, gracias por la invitación. Después de escucharte de 10 minutos, Álvaro, en tu intervención, tal pareciera ahorita que ya estás como justificando las acciones de este gobierno y voy a señalar un poquito lo que tú acabas de poner en contexto en esta mesa. Tú nos dices que el M88, que así lo bautizamos, efectivamente, porque fue en la reunión de Cabildo 88 y quise traer a remembranza el M32 que fue con Peña Nieto y le dije, bueno, pues este podría ser un M88. Agradezco que hayan adoptado el nombre. Si no mal recuerdo y lo acabas de expresar en este momento también, este fundamento o este movimiento surgió por la venta de unos predios que no se sabían cuáles eran, que era cualquier bien público. Aquí está el notario. Él nos podrá decir si se puede vender cualquier bien público, incluso incluyéndose bosques, plazas o cualquier cosa porque se generó esa especulación. Hoy, hace unos días, Daniel Mendoza, regidor de esta actual administración, solicitó a la síndico municipal la lista de predios, la lista de bienes inmuebles del ayuntamiento para saber y conocer, cuidar y acrecentar este patrimonio de Jiquilpan. La pregunta es si este movimiento la razón de ser fue que no se vendiera ningún predio, que no se vendiera ninguno, ¿dónde está su pronunciamiento ante esta situación ya de la actual? Porque, bueno, también en esta pregunta permíteme hacerte una de título personal. Se dice, porque tampoco ha habido transparencia, que tu hijo está metido como trabajador, como empresario, dentro de la obra del mercado Zaragoza. Y, para finalizar, preguntarle al contador, si después de todo este, de todas estas investigaciones, acabas de señalar de unas cámaras, si no las tienes, ¿vamos a llegar a meter a la cárcel, como lo dijiste, Álvaro? ¿Vamos a ver a funcionarios en la cárcel? ¿O qué función tiene jurídicamente tu auditoría que estás haciendo? ¿Vamos con esa auditoría a poder meter a algún funcionario? ¿Lo vamos a ver? Porque quien haya robado, lo justo es o que pague al pueblo o que lo metan al voto. ¿Qué quieres? Carlos, ¿verdad? Mira, Carlos, aquí es importante resaltar algo como tú lo mencionas. Nosotros no somos autoridades, nosotros somos un despacho privado, totalmente. A nosotros nos hace el llamado, la ciudadanía, representada en este caso por el grupo de M88, para sacar una auditoría externa totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no estuviera inmiscuido ningún funcionario, ningún miembro de ellos, ningún ciudadano de esta región. ¿Bajo qué criterio? De conocer cómo estaba la situación de ese gobierno. Así inicia todo. Nosotros, como tal lo menciono, no somos una autoridad. Nosotros entregamos un dictamen a quién? A quien nos contrató para realizar esta auditoría. En este caso, el grupo representativo. entregamos un dictamen, el grupo de hojas, una revisión total y al final ellos van a hacer uso de ese dictamen. ¿Qué es hacer un uso? Presentar la documentación en las autoridades estatales y solicitar revisión en base a nuestros puntos que hemos detectado ahí. Ahí es donde interviene la autoridad y vienen las consecuencias que tú mencionas. Nosotros, como tal, no puedo yo decir ok, me sale este resultado y tenemos que levantar un acta de esto o no. Nosotros solamente abrimos la puerta ¿para qué? Para que la autoridad estatal venga y revise y se certiore de lo que nosotros estamos diciendo es correcto y en base a eso las consecuencias que todos podemos llegar a hacer. Pero es muy importante no especular con la situación, Carlos. Es muy importante eso ¿por qué? Porque puede entorpecer este proceso. Entonces, hay que ser reservados con la situación, hay que dejar trabajar a la gente que tenemos trabajando en presidencia, a mi gente que traemos para revisar y al final del dictamen va a ser público como toda esta plática. Ustedes lo van a saber, el M88 lo va a conocer y de ustedes como también miembros de la ciudadanía va a depender la acción que tomen una vez que tengan el resultado que tenemos. Esa es la ideología por ahí. Nosotros no somos una autoridad, yo no puedo ir a demandar absolutamente a nadie, solamente somos un despacho privado que se nos está contratando para buscar esos puntos que son lo que estamos haciendo aquí. Gracias, no pasa nada. Mira, Carlos, nada más para agregar un poquito lo que está comentando el contador, el M88 igual que los contadores, no somos quién para meter a la cárcel a alguien, lo que queremos es que resalten todas las irregularidades que se pudieron haber cometido en la administración anterior y si tú te acordarás en los últimos días de la administración anterior le pedimos, casi le exigimos a la síndica municipal que abriera que una demanda, que pusiera una demanda y que la dejara abierta para cualquier cosa que pudiera pasar, ¿no? Entonces, como dice el contador, después de las revisiones, si algo salta que sea, que tenga la consecuencia de continuar esa demanda y que alguien caiga en la cárcel, pues que caiga quien tenga que caer, pero eso no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Eso lo harán las instancias correspondientes, pero sí tuvimos la precaución de dejar esa demanda abierta para que cualquier consecuencia que pueda haber de los resultados que está habiendo en estas tres revisiones que te he estado comentando, si hay algo, pues que pague quien tenga que pagar, eso está muy claro. Lo que me dicen también los regidores actuales es que esta auditoría externa supuestamente pues no tendría ninguna consecuencia jurídica, pero resulta que sí, ellos están revisando y los resultados que podamos tener de esta auditoría externa, claro que pueden tener consecuencias de tipo judicial o penal, no sé cómo sería el nombre, ¿no? Entonces, está abierta esa posibilidad. Nosotros no queremos que metan a fulano soltando a la cárcel, lo que queremos es que quede un antecedente de que no vuelva a pasar en Jiquilpa lo que nos pasó en la administración anterior. Correcto. Ese es por un lado. Por el otro lado, la otra pregunta que me haces, afortunadamente, digo, voy a hablar cosas personales porque así me lo preguntas, mis hijos trabajan y trabajan muy bien, todos son independientes y son mayores de edad, ellos hacen lo que quieran hacer y saben que las consecuencias de lo que hagan bien o mal, ellos la van a pagar. En el caso de Carlos, mi hijo, es ingeniero civil, él trabaja en una compañía que se llama Axis en Guadalajara, es Axis Proyectos y Construcciones, son los que llevaron a cabo una parte de los trabajos del tren suburbano en Guadalajara, sobre todo en cuestiones eléctricas y Carlos vino a hablar con el presidente municipal y se puso a sus órdenes, puso a orden de la presidencia la compañía, la compañía es un grupo de gente donde hay ingenieros civiles, arquitectos, es una compañía importante y le dice al presidente, presidente, el día que tú ocupes algún proyecto que quieras que se te atore y que quieras que te podamos ayudar o alguna obra también que también quieras que te podamos ayudar estamos para servirte y le dejo su tarjeta no está pidiendo trabajo personal él en la presidencia municipal está poniendo a sus órdenes de la presidencia municipal del ayuntamiento una compañía parece ser una manera de comparativa que en Saguayo tienen un despacho para elaborar todos los proyectos que puedan ellos estar programando para llevar a cabo las obras en Jiquilpa no lo tenemos entonces si hay una compañía que en un momento pueda hacer eso pues tú lo ves mal discúlpame pero yo lo veo muy bien la otra para que te quede bien claro la cuestión del mercado yo como persona y nosotros creo como M88 te lo voy a tener que volver a decir estamos para que se le haga la auditoría externa a la administración anterior pero podemos hacer comentarios de esta nueva administración y te voy a hacer el primero acabamos de ver que se acaban de subir sueldos los funcionarios nos parece mal a mí en lo personal no me parece bien porque la situación del ayuntamiento está atravesando por una situación monetaria muy crítica estamos al final de año y realmente creo que el presidente está haciendo circo marón y teatro porque como dejaron la presidencia sin ingresos porque estamos al final de año yo no sé realmente cómo lo estoy haciendo para salir adelante pero no me parece que sea una buena medida el que en este momento le dé aumento de sueldo a sus trabajadores yo soy de la idea de que cada trabajador debe de ganar y debe de ganar bien pero que se espere enero cuando ya hay más ingresos cuando hay más recursos para que toda la gente que trabaja en el ayuntamiento que desempeñe un buen puesto que se le pague bien eso es muy importante espero haya sido claro en esa situación la otra la cuestión del mercado me gustó mucho en una entrevista que tuvo el presidente municipal con la gente del mercado donde le dijo una señora que le dijo al presidente oye presidente cuando tú vas a comprar jitomates los compras sin verlos o los escoge no, pues los escoge oye y preguntas el precio claro les pregunto el precio pues lo mismo queremos la gente del mercado queremos saber en qué consiste el proyecto y cuánto va a costar están en todo su derecho y en mi opinión personal creo que podría ser la de todos están en todo su derecho al hacer una obra donde ellos van a aportar dinero deben de saber en qué consiste el proyecto y cuánto va a costar si el proyecto se puede mover como hizo un comentario por ahí alguna de las personas que pueda variar bueno, pues podrá variar pero sí debe haber un proyecto y sí debemos saber con mucha aproximación cuál es su costo pero eso pues lo tiene que ver la gente del mercado y en el caso de Carlos ya para terminar Carlos mi hijo le pidió la compañía que va a hacer la obra cómo se la dieron no sé no sé cómo si fue adjudicación directa o por contrato como haya sido pero Carlos no trabaja en esa compañía la compañía le dio asesoría a Carlos para que su compañía donde trabaja pudiera apoyarlos en la llevar a cabo este trabajo pero mi hijo no trabaja ni en la presidencia ni tampoco trabaja en esa compañía que va a hacer la obra espero haya sido suficientemente ok, te voy a replicar si me permiten primeramente no me tiene que quedar claro a mí Álvaro es a los miles de personas que nos ven y uno solamente es el portador en este momento podrás leer los videos y podrás leer que hay comentarios donde dicen que los regidores nuevamente están igual igual que lo que se quejaron igual que lo que señalaron igual que lo que hicieron y te los digo de frente porque siempre se los he dicho de frente a todos y cada uno de ustedes la el movimiento o como le le hayan llamado asociación o de alguna manera haya sido como haya sido sirvió de trampolín político sirvió para pagar favores pues no lo sé Álvaro que bueno que tu hijo tenga tanta capacidad que bueno que sea tan bueno yo no estoy juzgando el actuar de tu hijo y es lo que menos interesa es simplemente la transparencia lo que estamos peleando en este momento para eso está este señor aquí presente y se le pagaron 120 mil pesos del pueblo más menos ahí para no ser exacto dinero que recolectaron del pueblo eso es lo que se está buscando Álvaro no volver a caer en lo mismo yo no discuto que tu hijo sea el más brillante de México que bueno que lo sea y que lo hayan traído es la manera de salir a Jiquilpan adelante trayendo los expertos y escuchando a los expertos aquí el punto está y no es a título personal es donde están los demás se los dijimos en la reunión pasada y se los dije de frente e incluso la alcaldesa hasta se puso colorada como estás en este momento se molestó y disculpen que sea incómodo pero la verdad como lo dice Carlos Corona te hace libre y la verdad es eso que este movimiento sirvió de trampolín político y hoy tenemos un asesor jurídico una directora del DIF un oficial mayor y sabrá Dios cuántas cosas más ese es el punto mira Carlos parece que no entiendes te lo voy a explicar de otra manera el M88 se formó para que no se vendieran los bienes y para auditar por acuerdo del cabildo a la admisión anterior esa es su función Carlos si ahorita los regidores están haciendo cosas irregulares y la gente no está de acuerdo pues adelante que se forme otro grupo ustedes ya no oye te acabo de decir te pregunto nada más responde si o no es que no entiendes si o no no se trata de entender si o no nada más responde voy a explicar otra vez el M88 termina con la auditoría externa entonces es uno te acabo de explicar es uno es uno te acabo de explicar voy a terminar que hay un una forma de agrupar a la población es que hay conflicto de interés observatorio ciudadano para que ellos puedan estar al pendiente si hay conflicto de interés de lo que está pasando en la admisión anterior oye pues nosotros no somos jueces para estar revisando todo oye si están mal ahorita en la administración actual pues que haya un grupo de personas que vaya y que revise y que les digan que están mal pero quieres que nosotros hagamos todo eso yo no quiero es lo que estás pidiendo no te estoy preguntando ahí llega la función del M88 se incluyen al observatorio ciudadano eso es ya la función hasta aquí terminó el objetivo era no vender las propiedades estas que quería vender este señor ya yo aquí les pregunto nuevamente por qué no haber hecho la auditoría desde Clemente porque hay muchas cosas también allá o sea ya que metieron al ya que pusieron usted a la auditoría que la pagamos el pueblo por qué no auditar desde Clemente hasta Roberto porque yo siento que hay muchas cosas por ahí oscuritas que no sabemos bueno lo que pasa es que hay un montón de cosas que se tienen que revisar tú estás hablando de la administración del doctor Clemente bueno pues está bien que se pueda revisar nuevamente que se forme un grupo de personas donde pidan que se lleve a cabo esa revisión y que le den para adelante otra vez nosotros terminando se va a integrar un observatorio ciudadano donde puede empezar con esa esa solicitud que tú estás haciendo oye la población quiere que se revise desde la administración del doctor Covarrubes ah pues adelante pero ya será otra agrupación será el observatorio ciudadano porque el M88 no puede estar pues haciendo pues todo no somos jueces para andar diciendo esto y esto y esto otro estamos nada más para que se audite y se revise y puedan tener resultados de lo que pasó en la administración anterior porque fue la vergüenza más grande que tuvimos en Jiquilpan y que deseamos que no vuelva a pasar y para que no vuelva a pasar necesitamos revisar a ver qué fue realmente lo que pasó y sobre todo que la población esté despertando y esté pendiente que ya no se dejen eso es la segunda parte importante de lo que sucedió con este movimiento pero no nos estén pidiendo que intervengamos en todo que no podemos la verdad tenemos también nosotros nuestro trabajo ahorita fue un lío poder coincidir los tres porque nosotros tenemos nuestro trabajo entonces ya formándose en el observatorio ciudadano bueno pues ya se pueden revisar lo de los sueldos lo del mercado lo del conflicto de intereses lo de la auditoría del doctor Clemente y todo lo que salga bueno pues ya el observatorio ciudadano contempla alrededor de 30 personas de 3 a 30 personas alrededor de bueno 13 de 3 a 30 personas ellos ya podrán actuar ya con que revisen lo que está sucediendo en esta administración actual pero el M88 la verdad pues no no alcanzamos a hacer tantas cosas verdad pues a ver más un poquito resumiendo todo lo que nos ha pasado y si pues tenemos un mundo en la cabeza de emociones de sentimientos de todo el trabajo tan fuerte que se hizo que se abrió una brecha increíble que nunca se había tocado y que justo este resultado que tuvimos de administración fue que veníamos arrastrando unos malos gobiernos porque Guiquilpan abandonó el quehacer público de la presidencia entonces el venir mal mal tronó en algo peor ya lo sabemos yo también coincidía Gloria que como ya sabíamos que era tan malo era tan malo la administración que dejáramos solo a la auditoría superior del estado para ese dinero que se recabó con tanto sacrificio con tanta ilusión de la población que es la que nos demanda más transparencia entonces si hay avance ya porque la misma tesorera Carolina le pedimos el M88 que si podía pedir el dictamen que se hizo a la administración anterior a Roberto ella nos lo va a entregar quizás la siguiente semana justo hablamos con el auditor Fernando que si cuánto costaría hacer la próxima pero como dice el ingeniero Álvaro no podemos hacer tanto creo que somos muchos en Jiquilpan y si es muy pesado muy desgastante porque se ha dejado mucho por querer defender a Jiquilpan lo otro que lo que está pidiendo más la población yo sé no somos jueces no somos eruditos en las leyes como para poder decir necesitamos hacer esto y esto legal y jurídicamente pero creo que el sentir de la población va allá quien la haga que la pague es un derecho es un derecho entonces yo sí pediría que después de los dictámenes se faje el cabildo en turno y pida la intervención del Congreso del Estado para que se determine y se haga justicia porque fue mucho trabajo fue mucho esfuerzo fue mucha la burla entonces nos quedar nada más como fue un mero argüende un mero movimiento social creo que quedaríamos muy mal parados y todo el trabajo que hicimos todos los compañeros que de hecho lo mismo que hablan la desilusión de que unos ya son ahora gobierno y que por qué empiezan los juicios empiezan a trabajar que ellos querían sacar raja hay muchas maneras en la política y más en Jiquilpan se ha dado de que toda la gente quiere trabajar en la presidencia cosa contraria que pasa en nuestros vecinos tienen tanto trabajo que tienen que importar gente para trabajar en la presidencia pero aquí como que se ha visto una presa fácil para trabajar en la presidencia y sacar raja no se vale creo que aquí es un momento medular en un pueblo hijos un hombre estadista nacido aquí donde le dice a Calles no me traigas esa lista de encomiendas de que voy a meter en todos los estados a toda esta gente el país requiere a la mejor gente de este país para poderlo sacar adelante porque no lo hacemos en Jiquilpan llevar a la mejor gente al ayuntamiento para que saquemos a este pueblo que está hundido que ha sido de ocurrencias se los hemos venido diciendo desde que se nominó Jiquilpan llega un presidente y se le ocurre una cosa llega otro y se le ocurre otra llega otro y se le ocurre otra y tenemos un pueblo de ocurrencias donde nadie nos va a venir a visitar a un pueblo de ocurrencias esa es una verdad decimos literalmente que termina el M88 nos conocemos los que lo formamos somos gente inquieta que de una u otra forma vamos a seguir colaborando se habla de la raja que sacamos por estar en este movimiento yo me pongo de pechito que me juzguen el día del alboroto del mercado me decían a mi que yo tenía mucha experiencia que yo les ayudara con el mercado con el proyecto y todo eso les dije que yo no podía porque yo soy experto en casas habitación y para este caso necesitaba que la comisión federal diera el veredicto de quien podría hacerles un proyecto por la magnitud de lo que es el proyecto del mercado no he vendido yo material a la autoridad no he hecho obra en la autoridad no busco puesto en la autoridad solo quiero un pueblo digno para vivir todos en equilibrio y en paz y en una sustentabilidad equilibrada que nos surge y una transparencia que se necesita a la voz de ya es la urgencia del pueblo ahora que entiendan y es un llamado a todas las autoridades y gente que está atrás quizás de las autoridades que dejen en paz a Jiquilpan y que lo vean en una función a futuro un llamado a la juventud de Jiquilpan nosotros estamos ya de paso nos toca menos tiempo que a ellos en que pueblo quieren vivir que se manifieste la juventud o quieren seguir viviendo en la mediocridad que lo decidan es un llamado fuerte nosotros no vamos a solucionar toda la broncotota sumémonos todo Jiquilpan ya no se esperen para otra administración esperar un político en turno que nos mande lana para hacer otra ocurrencia no Jiquilpan necesita un desarrollo a futuro planeado se lo acabamos de decir al alcalde esperemos el alcalde empieza no podría juzgarlo tanto pero se están viendo manejos que ustedes mismos nos están diciendo no son los adecuados es un llamado también a ellos que no solo levanten la mano que antes de reunirse a planear lo que ellos quieren lo consensen más a fondo y decidan por Jiquilpan si levantan la mano o no no por la conveniencia de la presidencia en turno ese es el llamado que pedimos a la gente que se sume no estamos en contra de ningún político yo no quiero tener enemistad con ninguno pero si que entiendan que si actúan mal mal les va a ir ese es por ley entonces esa es mi intervención ahora pido que los auditores hagan su trabajo y que de ahí demos el veredicto nosotros a la población obviamente seguiremos trabajando al pendiente de una forma o de otra por la contribución de vivir en un pueblo digno es lo único que peleamos se los agradezco a todos los medios que siempre nos han visto y que diario están al pendiente del llamado por parte de Arnulfo y gracias porque la población se entere de lo que necesitamos y lo que queremos que es de todo no es del M88 es tengo vigil para el que tiene que manifestarse se los agradezco no sé si ella no bien amigos pues bueno vamos a terminar esta en la parte jurídica me gustaría que el notario nos hiciera una intervención agradezco profundamente la invitación a ustedes compañeros yo me sumo tarde me sumo este quizás al final al pináculo de este gran movimiento que se hizo me sumé no en mi carácter de notario público me estoy sumando en mi carácter de ciudadano jiquilpense espero que quede muy claro soy notario público en Zaguayo pero soy jiquilpense aquí nací aquí crecí aquí estudié muchos de ustedes me conocen saben quién fue mi familia este a mí me gustaría que si bien es cierto este movimiento su finalidad fue esa evitar la venta nos hemos perdido un poquito los he venido siguiendo a todos la finalidad fue evitar la venta de los inmuebles se pueden vender los inmuebles claro que sí se pueden vender está previsto en la ley la inconformidad de todos los ciudadanos incluso la mía y fue la pregunta era cuáles en cuánto y cómo iba a ser la licitación esa fue la inconformidad de todos a lo menos en lo personal que propiamente en la misma reunión en dicha comisión haciendo un poquito de historia se formaron los 10 pedidos por el entonces Edil ahí fueron incluso en mis compañeros que en ese entonces estaba la señora Nayeli que estaban los que actualmente ocupan algún cargo pues entraron y de ahí mismo les recuerdo de ahí salió lo de la famosa auditoría nada más que nos hemos ido perdiendo se ha politizado créanme yo celebro mucho que Jiquilpan despertó celebro mucho que estemos exigiendo como ciudadanos lo que merecemos para nuestro pueblo en eso en eso sí estoy muy de acuerdo por eso estoy aquí en mi carácter de ciudadano aquí estoy no como notario que queda muy claro no tengo interés político ya en su tiempo la jugué perdimos ni modo yo me perdí la oportunidad de servirle a mi pueblo pero aquí estoy como ciudadano desde mi trinchera aquí estamos yo celebro mucho que toda la gente desde la comodidad de su casita celebre se queje critique señores los invito a que se sumen no solo a este al que se forme que exijamos de manera consciente no lo que se me ocurre ni a base de verdades a medias hay que investigar antes de comentar todo tiene una consecuencia jurídica aunque yo comente en un perfil falso ya existe manera de rastrear esos perfiles falsos no se trata de denostar a las personas créanme la gente lo está haciendo la gente que esté en la presidencia yo lo celebro tienen un alto honor y tienen una responsabilidad grande ¿sí? hace rato preguntaba a Carlos y decía ¿qué va a suceder? pues va a suceder lo que la ley prevé si tengo responsabilidad en mi cargo que yo ocupé y hubo malos manejos mala administración pues claro que vas a ser responsable quizás no tan drástico como dice el amigo Carlos me van a meter al bote no pero te pueden inhabilitar y ya no vas a poder ser funcionario público ¿no? por X cantidad de tiempo meses años eso lo va a determinar obviamente las autoridades pertinentes ya sean administrativas o en su caso judiciales ¿no? en la cuestión penal nosotros a lo menos yo considero yo por eso me uno a ellos quizás al final pero si los invito a todos los equilpenses que nos unamos no solamente desde la comodidad de nuestro celular porque todos somos eruditos celebro la existencia de las redes sociales porque todos ya leemos antes no leíamos ¿verdad? la voz que no tenían ya la tienen la gente que antes no podía expresarse ahora lo hace pero hagámoslo todos de manera responsable sumémonos ahorita ya no es movimiento ciudadano ahorita son jiquilpan eso que se nos quede claro ¿sí? sumémonos a todos yo celebro mucho y me envidio hasta cierto punto la mentalidad del estadounidense el estadounidense llega a su presidente y es su presidente aunque yo no haya votado por él o si lo haya hecho me sumo porque si le va bien al presidente me va bien a mí entonces yo los invito a todos los jiquilpenses a que nos unamos no solo a este o quizás al que se forme a los que vengan a los que nos inviten participar de manera activa eso yo sí los invito agradezco mucho la presencia de ustedes y con mucho gusto estoy a sus órdenes repito como ciudadano aquí estoy aquí vivo aquí estoy en mi carácter de profesionista también estoy a sus órdenes no vengo a vender publicidad cualquier cuestión legal con mucho gusto los podemos apoyar y vemos y seguiremos aquí con ustedes muchas gracias gracias buenos días a todos muchas gracias lo único que quiero dar es las gracias a los medios de comunicación por siempre estar al pendiente atentos a nuestros amigos de TV Rey nuestra amiga Gloria Becerra nuestro amigo Carlos Flores muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por siempre estar al pendiente de lo que este este movimiento y este proyecto está haciendo para la ciudadanía a todos mis compañeros gracias la verdad al auditor que nos acompaña al notario esta vez muchas gracias porque la unión hace la fuerza y todo lo que se hace bien o lo que hace mal siempre va a tener su resultado y su respuesta y es cuestión nada más de tiempo para que todo salga a la luz y para que todo agarre su cauce y agradecerles y muchas gracias por estar al pendiente y hasta la próxima gracias bien amigos pues bueno ya queda el tema del M88 desde luego que podrás estar a favor o en contra de lo que he opinado y de lo que he expresado el día de hoy lo que sí te sé decir es que me sentí utilizado nos usaron a los medios de comunicación con este movimiento porque ahorita lo ves señalamos de manera de frente de manera directa quienes son los funcionarios que aprovecharon este movimiento para estar recibiendo ahorita cómodamente su cheque e incluso alzarse su sueldo si bien un periodista es como el cuetero si sube y trena fuerte le chiflan si no sube también le chiflan lo bien sé es que jiquilpan como todos y como los miles de jiquilpenses que fuimos engañados en la administración anterior también lo fui y pretendo nunca más hacerlo o por lo menos hacer el esfuerzo para que no se me engañe y para estar enterado y para poder opinar igual que tú esta invitación que hace el notario me parece extraordinaria me parece adecuada me parece me parece me parece adecuada para poder para poder de alguna manera sumarnos todos a las críticas sumarnos todos al proyecto que se llama jiquilpan si bien el alcalde como también lo han señalado pues ya gobierna para jiquilpan ya gobierna para todos y necesitamos que le vaya bien todos porque a medida que le vaya bien le irá bien a jiquilpan hoy esta es mi opinión mi punto de vista y también el punto de vista que recogemos de todos ustedes de los cientos y miles de comentarios seré incómodo para algunos y quizás mis comentarios sean adecuados para otros así es la vida nadie es monedita de oro hoy yo te invito a que sigamos al pendiente y sigamos observando expresando y sobre todo señalando porque nunca más debe de volver a pasar en jiquilpan lo que nos ha pasado soy carlos flores en esta rueda de prensa donde hoy hoy muere ya el m88 si bien lo bautizamos y lo apadrinamos incluso hoy hoy ha muerto ya este movimiento saludos a todos desde jiquilpan michoacán carlos flores con nuestros amigos aquí desde la plaza yo yo lo apadrin lo apadrin lo apadrin lo apadrin su lo apadrin lo apadrin Gracias.